hola a todos en esta ocasión les traigo un último desempaquetado en este caso me parece que va a ser el último desempaquetado del año no no soy muy seguro pero bueno aquí les traigo otro gamepad de la marca y pega ya que en otros vídeos que ya les hice de otro control como sabrán pues gilbert puso en oferta los gamepads y pega y pues no son parece que no son baratos así que digamos que 300 pesos mexicanos y cosas así no son baratos pero son los gamepad muy buenos funcionan muy bien y hay de diferentes formas como ya les había enseñado en otros vídeos algún otro gamepad pero esta vez les traigo este el cual es un mando que se puede estirar y adaptar a los smartphones o a las tablets que es lo más interesante en este gamepad para volver una tablet una consola de videojuegos vamos con el vídeo bien lo primero que vemos en la caja es el logo de pega como pueden ver una imagen del del gamepad aquí algunas especificaciones que nos dice que tiene soporte para android ios windows tiene el brazo que en este caso es lo que va a ir en medio y tiene funciones multimedia para reproducir lo que viene siendo música aquí no nos vemos que dice wireless controller aquí tenemos el dibujo de algunos dispositivos soportados por el mismo igual de este lado acá tenemos una muestra de cómo es el gamepad y algunas especificaciones en diferentes idiomas que nos dice que puede ser compatible con tv box con smartphone etcétera etcétera aquí vemos que tiene su sello de y pega y como pueden ver que vamos a romper para poder destaparlo bien vamos a proceder a romper el sello para destapar este gamepad me parece que el sello está hacia arriba y está así ahí está pero no haber cortado un cacho de la caja pero bueno vamos a quitar ah caramba este me pasó a me pasaron a trolear con esto pero pues bueno vamos a abrirlo una vez más una vez más vamos a quitar esto y pues vamos a ahí está ya pudimos sacar este simplemente vamos a botar esto y vamos a proceder a retirar el envase aquí está y como pueden ver no tenemos nada absolutamente nada más en la caja y aquí tendremos esto aquí tenemos una especie de sobre citó que se rompe al jalarlo una lástima bueno ni modo tenemos el cable usb para cargarlo el cual es de usb a micro usb aquí vemos el logo perdón el logo de ipega aquí lo tenemos vamos a ponerlo por acá aquí tenemos el gamepad ay perdón este es un poco grande la verdad pero como les dije está hecho para las tablets aquí vamos a encontrar un compartimiento el cual tiene el instructivo pueden ver el cual nos viene en chino y en inglés y aquí tendremos el gamepad vamos a ver aquí que tenemos esto no sé bien que es pero bueno vamos a dejarlo así aquí vemos los botones select, home y start tenemos una cruceta de dirección tenemos aquí dos leds de carga y de búsqueda un stick analógico de este lado el cual tiene botón también y del otro tenemos el logo de ipega como pueden ver aquí tenemos el segundo stick analógico igual botón que se ve muy bien que tenga los dos sticks en la parte de arriba tenemos los botones x, y, b y a los cuales están muy suaves para utilizarlos y aquí tenemos los botones multimedia volumen menos, volumen más adelantar, atrasar y play y pausa en la parte de arriba veremos los gatillos L, L2, R, R2 que los botones de atrás, los gatillos traseros están muy pequeños la verdad y pues en esta parte debería de poder entrar el smartphone como pueden ver aquí no ocupa todo el espacio ya que como les dije podemos estirarlo aquí tenemos el interruptor veamos si nos dice que está abierto y si los ponemos así estará bloqueado para que no lo podamos abrir se supone que ahorita podemos agrandar como pueden ver se agranda bastante y aquí simplemente pondremos nuestro smartphone yéndonos por el el gamepad vamos a cerrar esto de manera que nos entre así y así y simplemente pondremos el seguro atrás para que ya no se mueva y ahí tendremos nuestro teléfono en lo que viene siendo este este como se dice el gamepad perdón se me había ido a la idea y ya podemos jugar con él que a pesar del tamaño está muy cómodo la verdad está muy muy cómodo utilizarlo voy a mostrarles ahora con una tablet como les dije hay que abrir atrás porque de lo que vamos a tronarlo vamos a pasar con la tablet permítanme un segundito aquí tenemos una tablet de Acer Iconia de 7 pulgadas vamos a proceder a meterla igual aquí como pueden ver pueden utilizar los bordes para tener un agarre vamos a cerrarla vamos a acomodarla cerramos en este caso vamos a poner el seguro que permítanme que no cerró bien esto si el seguro no les cierra es de que no está bien cerrada no está bien cerrado no está bien cerrado el gamepad vamos a acomodar bien esto parece ya simplemente si queremos quitarlo solamente removeremos el seguro abrimos un poco más y podemos sacar el gamepad y regresar el gamepad a su tamaño normal como pueden ver bien espero que les haya gustado este video ah antes se me estaba olvidando estos gamepads normalmente encienden con el botón como pueden ver como pueden ver ahí está buscando lo que viene siendo un dispositivo en cual conectarse ya que es bluetooth igual dejamos presionado home y se debe de apagar como pueden ver ustedes bien hasta aquí este video espero les haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego sin antes decirles que se la pasen bien feliz año nuevo y nos vemos en este 2018 con más videos y esperemos con más tutoriales bien dicho esto pásensela muy bien y nos vemos